Carlos López Chargoy se justifica y afirma que se lleva a los Reales del San Luis por falta de apoyo del gobierno del estado al fútbol profesional. El gobernador Fernando Toranzo afirma que para su administración el fútbol no es una prioridad. Lamentan regidores y políticos la salida de los Reales del San Luis del estado. En contraste, el presidente local de la Coparmex dice que con la salida de los Reales se acabaron los chantajes de Chargoy. La porra del San Luis protestó y gritó consignas por las calles potosinas ante la salida de los Reales del estado. Diputados de todos los partidos respaldarán iniciativa panista para acotar fuero constitucional en el estado. Partidos políticos a favor de desaparecer los consejos estatales electorales y conformar un solo organismo nacional. La policía municipal de la capital potosina frustró secuestro de empresario en Morales. Aún no se definen los recursos con los que se apoyará a los municipios con declaratoria de desastre natural por sequía. Norma Alejandra García Rodríguez fue cesada como oficial mayor del gobierno del estado. La sustituye Marta Elba Zúñiga Barragán. El mundo de los deportes con el especialista de la crónica Carlos García. La sustituyente. 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 ¡Suscríbete al canal!